Abuelita Para ti, en mi corazón, para tu ternura tan limpia y tan pura, brotó mi canción. Tú eres madre, como la madre mía, por los veces me adoras tú a mí. Abuelita, abuelita, que brilla en mi cielo como una estrellita, abuelita, que importan los años, tú sigues bonita, que en mi mamá me dio mi juego de niño con santo cariño. Mi abuelita, mis sueños veló, cuento me contaba, a mi frente besaba con una oración. Abuelita, para ti, en mi canción. ¡Qué guapo es mi niño!